Pues muy buenos días a los medios y agradeceros que estéis aquí con nosotros en esta visita. Agradecerlo primero a la alcaldesa de Navafría, Jennifer, por la acogida. Y bueno, que esté con nosotros en este día el presidente de la Diputación, al director general de Medio Natural y Patrimonio Forestal, nuestros agentes medioambientales, concejales del Ayuntamiento, concejalas, y el resto de personas que estáis con nosotros. Bueno, es un día muy bonito y muy esperado, ¿no? Por parte de Castilla y León, por parte de Segovia, por parte de Navafría. Porque lo que venimos a anunciar son que por fin la parte segoviana del Parque Nacional de la ciudad de Guadarrama va a tener unos centros de visitantes propios y además dos. Uno en San Rafael, en El Espinar, y otro aquí en Navafría. Comenzando por una pequeña introducción, todos sabemos que el Parque Nacional es el parque declarado en penúltimo lugar en el año 2013, por la Ley 7-2013 de las Cortes Nacionales. Es un parque de más de 33.000 hectáreas y que recoge territorio de Madrid y territorio de Castilla y León, concretamente de Segovia. Estamos hablando de unas 12.246 hectáreas en Segovia. Forman parte de este parque nacional. Un parque nacional que abarca 16 municipios, más otros tres del área de influencia y de protección, y por tanto con una amplia implantación territorial municipal en la provincia de Segovia. Es un parque joven, pero que es el segundo parque más visitado de los 16 parques nacionales. Por tanto, fijaos la trascendencia que tiene este parque nacional con su declaración solo de hace en torno a 10 años. Sin embargo, es el segundo parque más visitado con en torno a 2.700.000 visitantes que recibe anualmente. En Castilla y León tenemos el privilegio de tener dos parques nacionales, que es este y el Parque Nacional de los Picos de Europa, que también es el tercer parque más visitado de los 16 parques nacionales de la Red de Parques Nacionales de España. Bueno, pues lo que teníamos es que no había un centro de visitantes en la parte de Segovia, en la parte de Castilla y León, y afortunadamente, repito, vamos a acometer dos infraestructuras de visitantes. Una en San Rafael, en Espinar, hemos firmado el 6 de julio de este año un convenio con el organismo autónomo Parques Nacionales, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente, viviendo en el centro del territorio, y el Ayuntamiento para rehabilitar la Casa de los Cerrillos Redondos, una casa forestal autípica de la zona, como centro de visitantes. Una inversión de 2.687.000 euros que va a permitir tener allí un centro de visitantes importante en aquella parte de la parte de Segovia del Parque Nacional. Y va a tener en Abafría una parte muy relevante de ese centro de visitantes, donde va a haber dos infraestructuras. Vamos a, con una inversión de 2,2 millones, vamos a hacer un edificio central, justo este edificio que está detrás, ese solar que se va a derribar, son las antiguas caballerizas de la Feria del Arado y de la Lleguada Militar, típica de aquí, de Abafría, y ahí se va a levantar un edificio que va a ser un ecomuseo, una tienda verde, va a ser oficinas y va a tener también un aula, un espacio de actos, no de salón de actos. Ahora nos explicarán técnicamente un poco más esa intervención y se completa con aquel edificio. Es un edificio, ese no se va a derribar, es un edificio protegido, que es el Toril, que era donde se depositaron los sementales, en esa antigua Lleguada Militar y Feria Garadera del territorio. Allí se va a rehabilitar en esas dos plantas que tiene y se va a hacer unas salas de exposiciones y, a partir de esas dos intervenciones de infraestructuras arquitectónicas, toda esta zona se va a rehabilitar, se va a jardinar con dos aparcamientos para que todo el conjunto sea un conjunto atractivo, que va a permitir, querida alcaldesa, un movimiento importante de visitantes a través de Navafría, que van a venir a conocer aquí en ese centro de visitantes, es un centro de interpretación, que es lo que se va a ver en este parque nacional. Una inversión, por tanto, muy relevante, importante, y que creemos que era de justicia que tuviera Castilla y León, y de una vez vamos a hacer esos dos grupos de inversiones. Inversiones apoyadas en los fondos europeos, Next Generation, y que, por lo tanto, tienen que colaborar en conseguir esos objetivos, que es, en definitiva, desarrollar económico-socialmente nuestro territorio y, especialmente, nuestro medio rural. Termino diciendo que el parque nacional tiene un buen momento en la parte de Castilla y en la parte segoviana, porque prevemos invertir en esta legislatura en torno a 12 millones de euros en el parque nacional, en la parte segoviana, en distintas actuaciones de infraestructuras, de mejoras de la biodiversidad, de mejoras de los ecosistemas, y que va a convertir, con esa inversión tan potente, esta parte segoviana, consolidar la importancia que tiene, consolidar, por lo tanto, la posición tan relevante que tiene en el marco de los 16 parques nacionales, y eso va a suponer mejoras, desde el punto de vista económico-social, para la vida de Castilla y León, para la vida de Segovia, para la vida de los 16 municipios que integran en Segovia el territorio del parque nacional. Y nada más, agradecer a la alcaldesa nuevamente su acogida, ahora nos van a explicar en qué van a consistir las actuaciones, y sí recordar que vamos a prorrogar la alerta de incendios, ayer se publicó en el Boletín Federal de Castilla y León, alerta de incendios ayer y hoy, ayer afortunadamente no hemos tenido incidencias a destacar, hoy es un día muy malo, un día especialmente delicado, sobre todo por la tarde, que van a venir vientos muy fuertes, y bueno, ya todos vemos la temperatura que está cogiendo el día, y hay muy baja humedad, por lo tanto, mucha precaución a las personas que, como es lógico, en verano, disfrutan de nuestro espacio natural, de nuestros espacios naturales, de nuestros montes y de nuestros bosques, que sean absolutamente respeto a esos que sigan el sentido común, y el sentido común dicta qué es lo que no se debe hacer, todo aquello que tenga relación con el fuego, con iniciarse un incendio forestal, en nuestro operativo está alerta, nuestros agentes medioambientales vigilantes, un operativo, como saben, reforzado, con 143 millones de inversión este año, y que, bueno, está permitiendo hasta ahora tener un volumen de incidencias, a pesar de los números de incendios que tenemos, llevamos 700 desde el principio de año, sin grandes relevancias en cuanto a superficies quemadas. Precisamente, una de las actuaciones de mejora que vamos a hacer con los fondos que vamos a dedicar estos tres años es precisamente para restaurar parte del territorio del incendio de Navafría, que sufrimos el año pasado, y que, por lo tanto, pues una parte de esas inversiones van a ir a mejorar y restaurar el estado de esa masa para poder recuperarla cuanto antes. En definitiva, vamos a probar al día 10 esa alerta, por lo tanto, era ayer, hoy iba a ser también mañana, y pedimos precaución.